Abandonados prácticamente por el gobierno, así lo han dicho mujeres que se encuentran en esta lucha para poder conseguir un espacio de tierra y poder construir una vivienda. El pobre campesino lo tienen en la calle, comiendo frijoles parados porque ya ni los hallamos para comprarlos. Y la gente, pobre con niños, sufriendo aguantando agua, aguantando sol, aguantando hambre. Y entonces, ¿qué quiere esta presidenta? La sentamos en el poder para que nos apoye. Y ahora los tiene con manos cruzadas porque no podemos hacer nada. Y este Mircea de Jordaña, ¿qué es lo que quiere? ¿Tiene terrenos en San Bernardo? ¿Tiene terrenos por todos lados? Robados del pueblo, no tiene lado. Nos sentimos solos, no tenemos protección de la policía tampoco. Están comprados o qué. Les pague el pueblo para que cuidan el pueblo, no para que sirvan a los ricos. Esos ricos tienen que darle al pobre porque el pobre sí necesita. Y ellos quieren solo mamar la teta gorda. Son unos sinvergüenzas, hermano. No se sienten representados por quien actualmente ocupa la silla presidencial y sobre todo el llamado directamente a Xiomara Castro para que pueda ejercer diversas acciones de respuestas positivas a estos. Cuatro medas y esperamos respuesta del gobierno. Porque aquí hay una multidionaria de personas necesitadas que necesitan una vivienda y necesitan un terreno. Gente humilde como ustedes lo pueden ver. Toda la gente necesita una tierra. ¿Sienten que el tiempo pasa y le dan más largas al asunto? Claro, nos van dando muchas, muchas largas. Y hoy es el momento que sabemos que estas noticias van a ser internacionales. Esperamos verdad en ustedes que lo hagan internacionales porque nosotros estamos defendiendo derechos del pueblo. Porque la gente necesita un pedazo de tierra donde los empresarios tienen acaparada un montón de tierras que ni documento tienen. Aquí donde hay un montón de libres, que no solo nacionalistas, le está hablando a una correligionaria, una coordinadora de libres, donde hemos estado en la casa presidencial. ¿Sienten que estos llamados que ustedes han hecho no han obtenido las respuestas necesarias? Y sabiendo que hay una mujer en la presidencia y que la mayoría de las que están acá son mujeres dedicadas a la lucha, a la entrega, al trabajo, al hogar, a la familia, ¿no se sienten representadas o no sienten la respuesta necesaria? Es correcto. Nosotros no sentimos ninguna respuesta para el pueblo porque estamos viendo que se están haciendo oídos sordos. Donde el pueblo los necesita, este es el momento donde la presidenta nos puede dar una respuesta. Y a don Manuel Zelaya, que nos escuche y nos esté mirando, que queremos respuesta de inmediato. Donde el pueblo nosotros no vamos a dejar esta lucha. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.